Hey que tranza raza, he andado juntando botes de plástico y también he juntado de aluminio pero ahorita voy a ir a reciclar los de aluminio el otro día andaba juntando botes en la calle y unos ya los tenía aquí y unos pues han sido de lo que hemos pisteado y el Javi ya los tenían bolsas nada más que ahorita se rompió yo creo que fue la saña del Dorian es que si pues creo que voy a ganar menos de lo que utilizaré para llevarlos a reciclar pero no hay peda, con esto me alcanzará pues algo, unos maruchen mi ganancia, todavía ni lo he contado no alcancé a oír cuanto me dijeron fue aquí casi a media calle, he hecho todos torbosos fueron creo que 36 pesos por 2 kilos .8 pues no me alcanza mucho pero pues es bueno ¿no? por juntar unos botecillos con esto pues raza saca para comprarse algunas cosas yo nomás lo hice por andar tripeando lo que hace el ocio ¿no? lástima que no lo pude documentar o grabar un poco dormido por lo tanto no me percaté de que con esto podía comprarme una caguama que buena onda ya en el jale estábamos hablando del nombre del kinder en el que fuimos y pues este fue el kinder en el que fui y pues ahí está el nombre jardín de niños México ahí es donde fui aquí pasó algo muy chistoso fue una morrilla, me tocó ver que le picó una araña en la mano una de estas arañas viudas me acuerdo que se la llevaron en chinga y yo andaba por ahí jugando entre las llantas esas eso es uno de los recuerdos también recuerdo que jugaba en aquel cantoncillo que está por allá por allá el azul por ahí me juntaba con unas morrillas pero siempre me andaban abriendo solo porque era vato lo recuerdo pero como mi carnalilla ahí andaba pues a veces se me hace que ella era la que me acoplaba o también a veces me abría pero me gustaba ir a ese cantón porque pues me gustan los espacios pequeños ando en el soriano por eso es que grabo así compraré coca y ramen porque soy becado se los juro hoy voy a lavar el carro está bien sucio no sé cuánto tengo sin lavarlo como unos 4 meses yo creo o más porque no recuerdo ni siquiera cuando lo lavé por última vez es que como no lo uso casi pues nada más está ahí jonqueado y como pueden ver está todo lleno de polvo ando grabando en la calle se me hace porque ni me acuerdo si lo activé bien traigo el aire acondicionado prendido y ando en busca de comida pero no sé qué ir a comprar todavía estoy pensando en ir por pizza o también he estado pensando en no sé una hamburguesa o unos tacos de birria y pues me da un poco de perecería sobre ruedas así que me tengo que atender a otras opciones efectivamente efectivamente me acabo de censurar de que si estoy grabando y pues no sé si cabrón no podía quitar las intermitentes o las direccionales es que como no lo uso pues les digo o como les comento no lo uso pues se me olvida como las funciones pero si voy a comprar comida en este supuesto momento en cuanto me lo permita el semáforo y pues voy a la aventura porque realmente no sé qué comprar estoy pensando si comprar gorditas o comprar birria o comprar una hamburguesa o pizza o tacos a vapor pero ya en el camino primero que se me atraviese y según lo que sienta al verlo o al estar cerca pues será la opción o también si hay mucha gente o si bueno si no hay mucha gente hay más probabilidades pero creo que birria no será porque como que pues está muy no se me antoja creo que iré por pizza supongo pero que tontería de de audio pero se supone que es a lo que voy y no es con los 36 pesos de los botes porque con eso nada más me compre soda en el Soriana y pues así es esta parte de la ciudad a las creo que 11.45 no puedo ver la hora pero la última vez que vi el reloj eran las 11.39 y no ha pasado mucho tiempo que tranza raza esto es granja de día porque anteriormente había grabado de noche miren voy a la casa de mis padres y pues a ver que tal me va pero lo que quiero enseñarles es que hay unas cabras eso es lo chingón por eso es que me acerco esas cabras son de mi hermano Braulio las compro para que se comieran un pasto que había ahí en un terreno que pues un pedacito del terreno y él las compro pues para que se comieran todo el pasto y pues porque quería tener cabras no se y esto está gracioso es buena onda y pues vamos a ver que tal voy porque me llamó mi papá hace rato cuando andaba comprando comida me decidí por comprar unas gorditas y pues me habló por teléfono pero yo no le estaba poniendo atención al teléfono aparte siempre lo traigo sin sonido porque pues como no lo utilizo mucho más que para grabar pues por esa razón ahí lo dejo sin sonido pues no debería pero pues aquí es la casa de mis padres aquí es donde yo vivía anteriormente cuando vivía pues con ellos ojala que esté mi papá donde está pero ahí están las cabras y ahí hay un gato pequeño pero no sé dónde está mi padre ah pues es que él me llamó y ya no lo mire ahí está ahí está ah bueno es nuestra opción ahí son las cabras esas son buena onda miren se pueden ver yo creo que sí esas son no 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 no